¿Qué onda a todos? Ya es miércoles y es semana de Fútbol Sin Pendientes. Mi nombre es Laura Huerta y estaremos revisando la jornada 11 de la Liga Mexicana Femenil. Estaremos también ahí analizando un poco la jugadora a destacar y una nota de opinión bastante interesante. Fútbol Sin Pendientes ya comienza. La Celestes intentaron dar todo y mostrarle a su poca afición que a pesar de estar en el último lugar de la tabla, no son un equipo de relleno. Las Lobos se encargaron de abrir el marcador con un gol tempranero, pero la máquina logró empatar y sacar la ventaja. Todo parecía indicar que el Cruz Azul tendría el triunfo, pero las poblanas dejaron que las de visita se confiaran para darle la vuelta y quedarse con el triunfo. Con una derrota de 3-2, la directiva del Cruz Azul dio a conocer la baja del técnico Alberto Aguilera agradeciendo su profesionalismo y entrega con las jugadoras. Ahora las cruzasulinas andan en busca de un nuevo director técnico. Juego histórico para la Liga Femenil e inolvidable para Diana Evangelista, jugadora de las Rayadas, tras anotar el gol 1000 de la Liga. Las centellas sabían desde el minuto 1 que sería un partido bastante difícil. Optaron por un juego defensivo esperando el error de las visitantes. Trataban de conseguir un resultado positivo y todo indicaba que la estrategia funcionaría al irse al descanso con un empate sin goles. Fue hasta el minuto 52 que un pase filtrado desde Nora a Diana Evangelista definió ante la chique de la portera y fue así como cayó el gol de la historia. Al 67 las Rayadas volvieron a hacer daño cuando Noraly Armenta mandó un gran centro de la izquierda a decir en Monsiváis y cabeceó bombeadito para vencer a las porteras y hacer el segundo tanto. Con esto las Rayadas se apoderan de la tercera posición de la tabla. El clásico tapatío sigue siendo de Chivas al ganarle a las rojinegras. Apenas se completaba el primer minuto cuando por la vía del tiro de esquina en el centro de Tania Morales el balón quedó en el área chica y Miriam García se anticipó y marcó el primero para las de casa. Con un Atlas inspirado buscaba hacer lo suyo y empatar el marcador pero la portera roja y blanca Blanca Félix no les regalaría ni un solo error. Por una falta realizada cerca del área chica es como Arletto Bar tira a distancia de forma en que el esférico se incrustó al fondo de la red. Guadalajara se mantiene como segundo en el grupo mientras que el Atlas se encuentra en el cuarto lugar. Las Leonas pusieron a temblar a las campeonas y por minutos casi le quitan el invicto. Al no poder contar con sus grandes figuras por el llamado a la selección Tigres por poco conoce lo que es la derrota al empatar en el tiempo de compensación con Leon. Las Esmeraldas tomaron mal paradas a las felinas y con pase filtrado de Denis Valdés sin pensarlo lanzó un disparo para romper el cero y dar la sorpresa. Todo parecía indicar que Leon sería el equipo que le quitara el invicto a las líderes. Pero en tiempo de compensación y como ya se está volviendo costumbre de tiro de esquina y con un cabezazo de Katy Martínez, Tigres rescataba el empate. Esta vez fútbol sin pendientes, rompe muros y vamos internacionales. La jugadora mexicana Alexia Delgado fue ovacionada por sus compañeras de equipo Son Devil Soccer de Arizona. Las de Arizona derrotaron al Golden Bears, equipo al que desde el 2006 no conseguían derrotar. La mexicana y examericanista Alexia Delgado se encontraba en la banda y un hermoso pase de Douglas dio el gol para las Son Devils. Así logró anotar el gol que les diera el triunfo y lograra su sexta victoria. El nombre de Alexia Delgado fue ovacionado por sus compañeras. Este es su segundo gol de la mexicana con las de Arizona. Alexia jugó un año con el Club América y después se trasladó hasta Arizona. Ahora viajemos hasta el otro lado del charco para hablar de una gran jugadora que ha puesto el nombre de México en lo más alto del fútbol femenino. Charlene Corral descubrió su gusto por el fútbol gracias a su hermano mayor George Corral, actual jugador del Querétaro y con quien practicaba todo el día. Nacida en Tepexpan en el Estado de México, Corral comenzó su carrera al participar en la Liga Telmex en el 2007 a la edad de 16 años. En su lista de equipos se suman Andreas Tenancingo, Andreas Zóker Naucalpan, Siris y Celestes AC, todos en el Estado de México. Para los 13 años Charlene Corral tuvo su primer llamado a la selección nacional obteniendo varios triunfos en olimpiadas. Fue merecedora al título como la líder de goleo en la Olimpiada Nacional Sub-12 en el 2002 y en el 2003, así como en la Nacional Libre del 2003 y en la Olimpiada Nacional Sub-14 de 2004 y 2005. En el 2006 recibió el Premio Estatal del Deporte. En Estados Unidos estudió en la Universidad de Luzville para después trasladarse al viejo continente e hizo un posgrado de máster en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas. Charlene fichó con el Levante tras su participación en el Mundial Femenil de Canadá en el 2015. Desde su llegada a España el objetivo de la Pichichi es dejar el nombre de México en lo más alto y así lo ha logrado desde la temporada 2007-2018 como la máxima goleadora de la campaña con 24 dianas convirtiéndose en la primer mujer mexicana en obtener el galardón más deseado que es el Pichichi. A la llegada de la Liga Femenil en México, Charlene no descarta la idea de jugar para el Querétaro, equipo en el que milita actualmente su hermano. La delantera del Levante sabe que es pieza fundamental para la selección y es una de las representantes para el fútbol femenil mexicano. Esa fue la información de esta semana en Fútbol Sin Pendientes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto no olviden de suscribirse a nuestro canal y compartir. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo miércoles. Por favor, no se les olvide que el fútbol es sin pendientes. Fútbol Sin Pendientes 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 Gracias.